Se abrió la convocatoria la semana anterior, tuvimos una semana receptando los postulantes, un total de 28, la mayoría fuera de la localidad, sin residencia en Villa Jamegrano, con alta performance de estudios y todo. Igualmente, para el perfil del puesto que se estaba buscando, quienes se presentaron y son oriundos, o por lo menos residentes aquí en Villa Jamegrano, tenían las características del puesto requerido. Por lo tanto, se hizo una preselección de cuatro postulantes y entre ellos quedó seleccionada la persona que va a cumplir ese rol. Los otros tres, por supuesto, han quedado en estado de prioridad ante una nueva convocatoria o ante una necesidad de cubrir o bien una vacante o la ampliación del área, que es algo que estaba previsto. El pedido original del área es cubrir cuatro puestos. Empezamos con uno y, bueno, la idea es en el transcurso del año ir incrementando ese número de agentes. ¿Ese puesto va a ser permanente o temporario por el verano? Como todas las incorporaciones en un primer estadio se hacen temporales como para que también la persona vea si realmente se siente a gusto, cómoda, está preparada para cubrir el cargo y, obviamente, una evaluación también de parte de la administración de su desempeño. Pero la idea es sostenerlo durante todo el año, por lo menos el puesto de trabajo es sostenerlo durante todo el año. ¿Cuál fue la persona seleccionada? Jorge Vázquez Conguet fue preseleccionado y luego entre los cuatro postulantes quedó seleccionado para el cargo. ¿Una persona joven? Es un muchacho joven de nuestra localidad, ya con varios años de residencia, ha tenido algunos emprendimientos privados, tengo entendido, y en este momento, bueno, tiene experiencia, ha tenido estudios, capacitaciones relacionadas, digamos, a la temática que también se estaba necesitando. ¿Ya se incorporó al trabajo? Está incorporado ya al trabajo y, bueno, esperamos que se sienta cómodo y pueda desarrollar, digamos, los proyectos que lleva adelante el área. ¿Es la primera vez que suma persona en el área? En este caso, el área concreta, sí, es la primera vez. En tanto, ya está teniendo gran repercusión la última convocatoria dirigida a diversas profesiones de la salud para formar equipos de trabajo. Sí, dentro de la política que lleva a cabo esta gestión del tema salud, hemos hecho un trabajo para incorporar agentes de salud y crear equipos de trabajo que aborden las situaciones, las problemáticas, antes de que se transformen realmente en una enfermedad y la gente llegue, digamos, al dispensario a atenderse, ¿no? Esto es netamente preventivo. La idea es llegar a cada uno de los barrios, de todos los barrios de Villa Jamelgrano y poder hacer un seguimiento, en principio, obviamente, a aquellas familias con algún grado de vulnerabilidad, pero luego, digamos, a todas las familias de Villa Jamelgrano para ver cómo es su vida, cómo se alimentan, cómo están impactados, digamos, por los diferentes agentes que pueden, en algún momento, afectarles también en la salud. Y en ese sentido, es incorporar equipos de salud que trabajen en el campo, que estarían comprendidos por un médico generalista, en principio, un nutricionista, un trabajador social, un psicólogo, una enfermera, y esta figura que ya empieza a tomar forma, ¿no?, del asistente o agente sanitario, digamos, ¿no?, que en realidad es una persona formada, tal vez no universitariamente, pero sí formada en los aspectos básicos de la salud y que es el que mayor llegada tiene a cada una de las familias, ¿no? El que, de alguna manera, va a ser el seguimiento de cada familia de las situaciones. Y después los profesionales que van a estar apoyando para poder resolver las cosas antes de que lleguen a la enfermedad. Eso hemos hecho una convocatoria esta semana. Se subió a las redes la convocatoria el día domingo, el día lunes, ayer, a primera hora de la tarde, ya me habían informado que había más de 7.000 visitas en las redes al respecto. De hecho, hubo varios llamados en el día de ayer y el día de hoy, inclusive presentación ya de currículum, estamos hasta el viernes recibiendo a los postulantes y va a haber un tribunal conformado por los médicos referentes del centro de salud para elegir o preseleccionar a quienes consideran más convenientes para la tarea. ¿Requisitos básicos? En las especialidades que nombré, en lo posible, que tengan experiencia en lo que es trabajo comunitario y medicina comunitaria.